Música CD de México, México, Marí José Tramini, viuda del escritor y Nobel de Literatura Mexicano Octavio Paz, falleció este jueves, informó María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura. Le también, fallece padre de Guillermo del Toro, siento profundamente el fallecimiento de Marí López, viuda de Octavio Paz y amiga entrañable. Comparto mi pena con sus amigos cercanos y la comunidad intelectual, publicó la secretaria en su cuenta de Twitter. Siento profundamente el fallecimiento de Marí López, viuda de Octavio Paz y amiga entrañable. Comparto mi pena con sus amigos cercanos y la comunidad intelectual, macristina garcía c, arroba macristina barra baja gc, 26 de julio de 2018. Le también, condenan robo a biblioteca iberoamericana, Octavio Paz, ambos en segundas nupcias, Tramini y Paz se casaron en 1964 en el jardín de la Embajada Mexicana en India. Posteriormente, vivieron en un departamento sobre paseo de la Reforma 369, que se incendió el 21 de diciembre de 1996, el entonces presidente de México, Ernesto Cedillo, les ofreció una casona en Coyoacán, donde Paz vivió hasta sus últimos días. Nunca en mi ya larga vida había conocido a una mujer que viviera solo en función de un hombre. Nunca hasta que conocí a Marillo Tramini, segunda mujer de Octavio Paz. Vivía para él, por él, con él, a través de él, escribió Elena Poniatowska en una de sus columnas, en enero de 2016, citó entonces al poeta Richard Berengarten, tenía estilo y una gracia natural y elegante. Todo lo que se le acercaba fluía como ella misma. Era hospitalaria, interesada en lo que hacíamos y a menudo muy graciosa, a todos sus amigos en Cambridge, Octavio y Marillo les parecía la pareja perfecta. Cuando se dirigía a ella, ya fuese de frente o desde otra habitación decía, Marillo, con ese tono afectuoso y crepitante tan suyo que siempre sugería la necesidad de consultar su opinión urgentemente. En esta nota, Luto Amarillo Tramini y esposa Octavio Paz.